Hola, buenas tardes. Es poco después del mediodía en Perú, si no me equivoco, y tengo el placer de saludarlos en el ciclo de entrevistas Hablemos del Beauty Institute. Para los que están por primera vez con nosotros, este es un ciclo de entrevistas que organizamos una vez al mes, patrocinado por el Beauty Institute en Lima. Hablamos de temas de actualidad peruana, sobre todo. Esta es la segunda entrevista que hacemos. El mes pasado hablamos con el ex ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Paola Ugaz, que es una conocida periodista en Perú, colega, periodista de investigación, homenajeada recientemente el año pasado con el premio Courage in Journalism de la Fundación Internacional de Mujeres en el Periodismo. Quiero aprovechar este espacio para volver a felicitar a Paola por ese premio que, en cierta manera, es un reconocimiento para todos los periodistas y las periodistas, sobre todo, peruanas. Yo soy Isaac Risco y tengo el placer de saludarlos desde Berlín, Alemania, para esta entrevista. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Ahora sí te veo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te veo? Antes de empezar, un breve recordatorio a los que nos estén viendo que tenemos la oportunidad de hacer preguntas y responder preguntas que quieran hacerle a Paola, a mí, a los periodistas. Es una oportunidad que puedan aprovechar. Preguntas críticas también, que nos alegra también responder ese tipo de preguntas, siempre y cuando cumplan con las normas de los buenos debates, ¿no? Que cumplan con no faltar el respeto a los participantes ni tener descalificaciones, ¿no? Pero no salgamos de recibir las preguntas, las intentaremos responder durante la entrevista y, si no, al final de esta conversación. Y sin más, empiezo a hablar contigo, Paola. Ya lo decía antes, el tema de esta entrevista de este mes es la libertad de expresión en Perú. Te elegimos a ti como interlocutora porque creemos que tienes bastante que contarnos al respecto. También es algo que te atañe mucho. Para los que, yo creo que Paola es bastante conocida en Lima, pero para los que no lo sepan, Paola es corresponsal del diario ABC en estos momentos. Ha hecho trabajos muy buenos de investigación. Yo creo que el premio que te dieron el año pasado tiene mucho que ver con la investigación que hiciste sobre el sodalicio, que es esta congregación católica en Perú, ¿no? Implicada en escándalos de abusos y también de mala práctica, ¿no? De financiación. Creo que eso tiene mucho que ver con... que el premio tiene que ver mucho con esa investigación que publicaste junto con Pedro Salinas, un libro, mitad monjes, mitad soldados, ¿no? Eso te da mucho reconocimiento, pero también te ha hecho en Perú blanco de muchos ataques y de muchas controversias. Y quiero empezar preguntándote por eso, por tu caso, ¿cómo está tu caso? Tú fuiste denunciada en Perú por el sodalicio o por gente cercana al sodalicio. Sí, gracias por la invitación, gracias al Get Institute, gracias Isaac por la entrevista, por las preguntas y por este espacio de conversación. Yo estoy, digamos, tengo más de 20 años en periodismo. Me dedico al periodismo desde fines del año 99 y hasta que investigué al sodalicio, yo no había recibido una sola carta notarial, una sola rectificación, porque he tratado en lo medida de lo posible. Los periodistas no somos, digamos, no es que dejemos de comentar errores, de que mi trabajo sea pulcro, prolijo y que todas las personas que sean implicadas tengan la voz y se pueda decir, digamos, acercarnos un poco a lo que se llama la verdad. Pero desde que empezamos a investigar al sodalicio, a la organización religiosa fundada en Perú en 1971 por Luis Fernando Figari, empezaron mis problemas judiciales y el de mi colega Pedro Salinas. En este momento, estamos hablando de abril de 2022, el libro, el primer libro se publicó el 2015, la investigación empezó a fines del año 2010 y estamos hablando de que yo desde el 2018 hasta el 2022 sigo ahorita demandada, procesada y, digamos, y hostigada en redes sociales y en, con amenazas de muerte inclusive, por este caso. Pero, pero esto de acá es una historia un poco más, mucho más fina de lo que te estoy contando, pero lo que yo quiero dejar en claro es que en el periodo que empezó en el año 2018 con una demanda del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, del sodalicio contra mí y contra Pedro Salinas, no ha detenido esta carrera de demandas en mi contra. En ese momento vivimos en Lima, nos obligaron a Piura y cuando nos demanda el arzobispo del sodalicio, el único periodista demanda, perdón, condenado por este caso en abril del año 2019 fue Pedro Salinas. O sea, es un caso muy grande que revela abusos seriales de una organización católica en Perú, el primer caso de su tipo y el único demandado hasta este momento que estamos hablando es Pedro Salinas. Felizmente, el equipo que rodea al Papa Francisco en este momento, él le habló al arzobispo y le dijo que no podía demandar periodistas que están revelando pederastia clerical, ¿no? Justo en el año que ellos estaban haciendo un gran congreso contra la pederastia clerical en la iglesia, el primero de su tipo en dos mil años de historia, y había una contradicción. Y por ese motivo el arzobispo Eguren retrocede en las denuncias contra nosotros, pero eso no hizo que se detengan las denuncias contra nosotros, porque ahí el sodalicio crea un sistema más sofisticado para, digamos, procesarnos, condenarnos, buscar condenarnos y tenernos colgados de la brocha, como decimos en Perú, porque todavía no han cesado. Yo tengo ahorita una denuncia desde hace un año, falsamente, de ser jefa de una organización de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, debido a que yo entre el año 2003 y el 2014 trabajé como jefa de social media en el área de comunicaciones de la municipalidad de Lima, donde la alcaldesa Susana Villarán, ella sí, digamos, está, ella ha aceptado haber recibido dinero de las empresas brasileñas o de Bregioas, y está procesada por eso, pero ese es el caso de la alcaldesa y de su equipo de trabajo, y de ese caso me han jalado a mí de los pelos, diciendo que yo tengo que ver con el dinero que se, que recibió ella, digamos, ilícitamente. Es precisamente el caso por el que te quería preguntar ahora, cuéntame, en concreto, ¿dónde está ese caso? Que es un caso que sale constantemente en las acusaciones contra ti, ¿no? Eso es lo que lo llaman el pitufeo, si no me equivoco, ¿no? Las supuestas prácticas de lavar dinero en pequeñas sumas, ¿no? Es un caso que sale constantemente en las acusaciones contra ti. Ahora, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado de ese caso? ¿Hay una acusación formal? ¿Hay una investigación? ¿Hay solo una denuncia periodística? Este ecosistema de medios, donde está Philip Butter, Willax, el diario La Razón, el diario Expresso, todos estos periodistas pagados para hacer ese trabajo, inventan esta historia, inventan un muñeco en el cual sitúan a Paol Guas viajando a Centroamérica a un curso de derechos humanos que me hizo la Deutsche Welle, para contar que me tomé unos días libres para ir a ese curso porque era un curso muy bueno de derechos humanos en Guatemala, donde invitaron a muchos periodistas de América Latina, y para irme a Guatemala, yo creo que paro en Panamá, en noviembre del 2014. En esa época, en esos días que no coinciden, pero la alcaldesa Susana Villarán viaja a Panamá, y en esos días en Centroamérica se encontraban en El Salvador, el periodista Gustavo Borriti. Entonces, lo que hacen es armar en este muñeco, que yo viajo a Panamá, porque paré en Panamá, yo no conozco el país, Panamá, solo conozco el aeropuerto, me encuentro, entre comillas, esta es mi acusación, me encuentro con la alcaldesa Susana Villarán, ella me entrega tres maletas de dinero, yo tomo un bus, ¿no? Según esta versión, a El Salvador, le dejo una maleta al periodista Gustavo Borriti, director de Videle Reporteros, y luego me regreso con dos maletas a Lima en el año 2014. Bueno, eso no ocurrió, estamos hablando de la versión que... Estoy hablando de toda esta elucubración contra mí, ¿no? Todo esto es falso, pero esto es la elucubración. Yo llego a Lima en el 2014, guardo estas maletas, las guardo no sé dónde, y según esta acusación que salió publicada en dos portadas en el diario Expreso, yo en fines de febrero y comienzos de marzo, cuando empezaba la pandemia en el 2020 en el mundo, yo junto a un grupo de gente, ¿no? Te juntaría a ti, Isaac, un grupo de 10 personas más, y les reparto 2 millones de soles, que son como 600 mil dólares, y a todos les digo 100 mil dólares para ti, 100 mil dólares para todos, a 6 personas, no sé, y les dejo 15 mil dólares de pago, y me quedo con sus tarjetas de débito. Pero a algunos digo, porque si a Isaac le doy 15 mil, a los demás no. ¿Qué les voy a dar más? Entonces les di 2 mil o 3 mil de pago. Y supuestamente estas personas descontentas por mi método de repartición de dinero, han buscado al diario Expreso y le han contado la historia de Pablo Lugas, presunta lavadora de activos. Todo lo que te estoy contando es falso. Todo, absolutamente todo, porque primero, obviamente esta historia de que me encontré Susana Villarán en Panamá, o que con Gustavo Gorriti hice esto, o que guardé el dinero durante 6 años, y que hice este reparto de dinero con gente que yo no conozco, es falso. Yo estaba fuera del país cuando se dio todo este movimiento de dinero. Yo me quedé fuera, estaba en una visita familiar en Europa, y no podía regresar al país porque se cerraron las fronteras en Perú. Entonces hacer todo este trasiego de dinero es imposible, entre comillas, hacerlo, digamos, hacerlo desde otro país. Después, Expreso, para cuando publica la segunda portada contra mí, habla de chats hechos en Microsoft Word, diciendo, Paola, hoy, mañana, Paola, yo quería, ven a mi casa. Yo no estaba en Lima. Además, son chats falsos. Ninguna de las personas de la red, entre comillas, falsa, existe. Nadie existe en esa red. Hay otra de las acusaciones que están dentro de este invento. Es que yo hablo con alguien en Sinaloa, en México, y yo le paso plata para que le compre un carro a mi sobrino. Penalmente, tus sobrinos son los hijos de tus hermanos. No puedes, o sea, penalmente solo te implica, en términos, digamos, para la ley peruana, los sobrinos que son hijos de tus hermanos, porque si no, ya todos tus sobrinos podrían implicarte en cualquier delito. Y en ese momento, cuando ellos hacen esta acusación, mi sobrino mayor tenía 12 años, ¿no? Ahora tiene más. Entonces, claro, el carrito que yo pienso que le he comprado a mi sobrino es un carrito que le gustaba, un carrito chiquito, ¿no? Entonces, todo es falso, pero aún así, o sea, con esta implicación que hace expreso, en paralelo, ellos publican, ellos me denunciaban en la Fiscalía Anticorrupción del caso de Bajato. Bueno, el caso ha sido llevado a la justicia, sí. O sea, ellos en paralelo que publicaban estas mentiras contra mí, mandaban estas denuncias a la Fiscalía. Digamos, han enviado más de 30 o 40 cartas de denuncia contra mí, entre comillas, en la Fiscalía. Y nunca, o sea, digamos, el fiscal Carlos Puma las desechaba, porque realmente son absurdas, hasta que el febrero del año 2021, el equipo que lidera José Domingo Pérez abrió la investigación contra mí. Y abrieron esa investigación contra mí con todos los datos que te estoy diciendo. Y estoy desde hace más de un año en esta investigación, que es durísima. ¿Por qué? Porque es como decirle que no llueve para arriba. ¿Cómo tú demuestras que no llueve para arriba? Es imposible. Es la prueba del diablo. O sea, todo lo que te estoy contando es falso. Pero aún así, yo estoy en este caso, Expreso sigue publicando portadas contra mí diciendo que la investigan por lavado de activos, y ahí nos están faltando la verdad. ¿No es cierto? Y es durísimo emocionalmente, familiarmente, económicamente. Han buscado perjudicarme en términos laborales, porque toda esta denuncia la mandan a mis empleadores, ¿no? Y tratan de que, claro, la Paola lavadora de activos sea una verdad hecha en base a bulos, ¿no? Porque con el libro que yo estoy preparando de finanzas, van a decir, ah, bueno, pero mira quién lo dice, ¿no es cierto? Y es increíble porque ellos me acusan de todo que es parte de la investigación. Y eso, digamos, te habla mucho de cómo se ha sofisticado las organizaciones que no quieren ser investigadas para demandar periodistas en Perú. Porque ya no es solo demandas por difamación, que también tengo, sino es una demanda mucho más sofisticada, en la cual, por supuesto, la solidaridad en el periodismo dicen, ah, bueno, pero si es lavado de activos y corruptos, discusión de funcionarios, ah, bueno, algo debe haber, ¿no es cierto? Algo debe estar haciendo... En realidad, un poco enmanchar la reputación de una persona para restarle credibilidad a los trabajos que vaya a publicar, más o menos, ¿no? Sí, además, el hecho de ser mujer, porque a una periodista mujer le dices cosas que tú no le dices a un periodista hombre. O sea, a Pedro Salinas no le dicen las mismas cosas que me dicen a mí, se meten con tu cuerpo, con tu inteligencia. Hay un conductor, Philip Butters, de un canal que se llama Willax, diciendo, Paulita, ni tus órganos valen 10.000 soles. En referencia al sueldo que yo recibí cuando trabajé en el 2014 en la Municipalidad de Lima. Entonces, digamos, es una hazaña mucho más dura de la que se emplea con los hombres. Y eso es lo que... Son cuatro años de acoso, de amenazas de muerte, de mucha, mucha presión contra mí. Pero no estoy sola en este caso. En este caso estoy yo, está mi colega Daniel Llovera, que ha hecho un documental que se llama El Soalicio Escándal con Al Jazeera, y a él acaba de publicar esta semana que hay un estudio de abogados, Aullón y Aullón, que defiende al fundador del Soalicio Figari, Luis Fernando Figari, que defiende al jefe del Imperio Económico, el Soalicio Jaime Bertel, que defiende a Gómez de la Torre, que es el que sale en el documental El Soalicio Escándal, que también me ha demandado a mí, by the way. Y ese estudio, ese estudio del que estoy refiriendo, está pagando informes a periodistas para desacreditar el trabajo de Daniel. Han pagado ahora al periodista Humberto Jara, pero antes lo hicieron con el periodista Miguel Ramírez. O sea, como vuelvo a repetir, es más sofisticado de lo que se ve, porque si uno compara esto a lo que nos está pasando con la demanda contra Christopher Acosta, que le hizo César Acuña, el todopoderoso dueño de muchas universidades, por haber publicado su libro Plata como cancha, y lograr la condena de un periodista que solo hace su trabajo, como es Christopher Acosta, estás hablando de un caso de difamación, condena y presión, obviamente, a los jueces en términos de dinero. Pero en ese caso, es que la solidaridad de todo el gremio es el arco ideológico unido, porque es difamación. Pero en nuestro caso, como ya nos meten otros delitos, ya la gente dice, uy, algo han hecho estos chicos, ¿no? Entonces, obviamente, el caso de Christopher Acosta es de terror.com, porque realmente ahorita ellos han apelado, y encima han demandado al editor de Penguin, digamos, a Jerónimo Pimentel, y eso hace que el caso crezca más y que obviamente los editores tengan miedo de publicar historias como las que estoy contando, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco a este tema. El caso de Christopher Acosta era justamente otro de los temas que yo te quería comentar, que ahora lo has sacado, no lo has traído a colación, sobre, digamos, que es el caso más destacado este año, creo, ¿no? Sobre un fallo controvertido judicial contra un periodista, ¿no? Incluso con una sentencia, con una condena a cárcel suspendida, una multa altísima de 400.000 soles, si no me equivoco, que genera preocupación por la libertad de expresión en Perú. Entonces, quiero aprovechar este caso y lo que nos contabas tú de tu caso, que ya me parece bastante grave, ¿no? Me lo habías comentado el año pasado en algún momento en que nos vimos en Lima, ¿no? Toda esta, toda la serie de acusaciones que se han montado y que creo que tienen mucho que ver también con el libro que estás preparando sobre las finanzas del sodalicio, ¿no? Que es un poco desacreditar al autor, en este caso, al mensajero, a la mensajera. Me gustaría ampliar esto al tema que enmarca esta conversación que es la libertad de expresión en Perú. ¿Cómo está la libertad de expresión en Perú? Tenemos tu caso, tenemos el de Cristófero Acosta. ¿Tú crees que está amenazada la libertad de expresión en Perú o más amenazada que en otros momentos? Yo creo tres cosas. Una, que se ha asentado entre los organismos poderosos y políticos y mafias que manejan la reforma del transporte, o sea, que no quieren que se reforme el transporte, que no quieren que se reformen las universidades de calidad, en que demandar periodistas y utilizar la fiscalía y el Poder Judicial como látigos contra los periodistas les está funcionando. Y esto es a nivel nacional. Nuestros casos son en Lima y dentro de todo tenemos mucha más capacidad de contar las historias, pero fuera de Lima está pasando con periodistas en la selva que denuncian tala ilegal y los están demandando por otros casos que no tienen que ver con difamación. Antes de seguir, quería también contar que este año, 2022, en el 8 de enero, allanaron la casa de mi colega Pedro Salinas con otra denuncia hecha por las mismas personas que me demandan en la fiscalía y allanaron su casa con 20 policías, dejaron a su hija y a su pareja menor de edad solas con los policías durante cuatro horas buscando, dime qué estarían buscando. ¿No? Este, fue muy duro, fue realmente un golpe emocional para todos en general, pero para mí y para Pedro que investigamos al sodalicio hace tiempo porque te da una situación de, una sensación de vulnerabilidad que no se puede, este, que no se puede dejar de lado. O sea, investigar una organización como el sodalicio nos ha traído estos problemas y hemos tenido la ventaja de poder contar lo que nos está pasando, pero ahorita ser periodista en Perú es de una fragilidad estremecedora. ¿Por qué? Porque ahora entramos a la respuesta que te quería dar, las dos patas que faltan en la respuesta, que el gobierno de Pedro Castillo es enemigo de la prensa en general porque es como que vive amenazado, todos me odian, entonces tengo que responder, tengo que responder en consecuencia, que es, ¿no? La mejor defensa es el ataque. Entonces tienen a una congresista de Perú Libre, del Partido Oficialista Perú Libre, Margot Palacios, presentando demandas contra la prensa para elevar las demandas y esa congresista coincide con otro congresista que se llama José Luna, jefe de un partido que no quiere que hayan universidades de calidad para que las penas de los periodistas que en este momento son máximo cuatro años se eleven a más de cuatro años, lo cual implicaría cárcel inmediata y eso es muy grave porque si te das cuenta los extremos se juntan, el extremo que no quiera Pedro Castillo y obviamente Pedro Castillo y entonces en este momento estamos en un momento muy difícil para ser periodista en este país porque claro tenés un gobierno y un primer ministro que sin meternos en las sandeces que dice y en los realmente todas las todas las frases tan terribles para los derechos humanos y la historia de la humanidad comentando el caso de Hitler como si fuera algo ejemplar sin pedir disculpas diciéndole miserable al arzobispo de Huancayo Pedro Barreto o sea estamos hablando de un gobierno que en términos en términos verbales es muy agresivo pero también en términos físicos cuando los periodistas se acercan a Pedro Castillo sobre todo mujeres la gente de seguridad las agarra como si fueran ¿me entiendes? como si fueran objetos y las tiran al suelo y las empujan y digamos hay un clima muy duro contra la prensa y eso es muy grave para los periodistas que estamos tratando de contar una historia de un gobierno que no ha entendido la capacidad o sea que no ha entendido el nivel del reto que tiene entre sus manos volvamos a Pedro Castillo pero vamos un paso atrás para hablar de este clima del que me hablabas en el que simplemente muchos poderosos parecen haber descubierto a la justicia como una herramienta para proceder o para reprimir para atacar a la prensa a la gente que los investiga que hace denuncias sobre ellos me hablabas de la selva muchos periodistas que trabajan en provincias con mucho menos visibilidad mucho más expuestos algo que según te entiendo se ha incrementado en los últimos años y que se ha convertido en una arma política para estos grupos de poder ¿qué respuesta? eso implica otro lado eso implica también la otra parte el poder judicial ¿qué respuesta está dando el poder judicial? ¿están progresando esas denuncias? Es que es muy triste es muy triste Isaac de verdad porque es como que ni en la fiscalía ni el poder judicial es como deberían recibir unas clases de cómo funciona el periodismo es muy triste ¿por qué? porque por ejemplo en mi caso nosotros Carlos Rivera mi abogado ha demandado a Expreso por difamación agravada por haberme publicado en dos demandas acusándome falsamente de ser jefa de lavado de activos y esa demanda está mira lenta es poco ¿no? esa sí es lentita esa demanda sí en cambio la demanda para allanar a Pedro Salinas esa sí es pero así y en este caso cuando empezó la única audiencia que hemos tenido con el diario Expreso el diario Expreso que publicó las dos portadas que luego se volvieron una demanda una investigación en la fiscalía el diario Expreso ahora argumenta que ellos hicieron las portadas luego de la investigación de la fiscalía cuando fue todo al revés ¿no? pero los periodistas estamos inermes frente a los jueces inermes o sea por un lado están los jueces de la lentitud habitual que conocemos del poder judicial en Perú pero por otra cierta celeridad en determinados casos es decir podemos partir de que el poder judicial también está bajo influencia de ciertos grupos de poder sí sí porque ahora vivimos una anarquía o sea digamos con capacidad de ralentizar un proceso o de acelerarlo según su interés o sea a Pedro Salinas sí a Pedro Salinas lo demandaron este o sea hicieron su sentencia en todo un verano en tres meses lo sentenciaron en abril cuando todo el mundo sabe que en febrero la fiscalía y el poder judicial descansan febrero es un mes en el cual los poderes judiciales en Perú descansan y a Pedro lo condenan en abril y febrero habían como no sé no sé cuántas audiencias nos hicieron ir más de diez veces a Piura lugar donde no vivimos ¿no? donde obviamente ahí era mandaba José Antonio Uren el arzobispo y ahí te das cuenta la gran diferencia cuando la justicia digamos entre comillas quiere ser este eficiente y fue muy triste porque comprobar eso y en mi caso el de Pedro Salinas nos demandaron recibí unas demandas aludiendo al caso Charlie Hebdo esta matanza que se dio a estos doce periodistas en Francia por meterse con una organización musulmana una caricatura digamos atrevida como el profeta sí pero no merecía que te maten ¿no? doce personas obviamente es libertad de expresión coincidimos claro y me mandaron un mensaje por Instagram de Charlie Hebdo se viene el Charlie Hebdo peruano los vamos a acabar a polvo a polvora qué sé yo fuimos con Pedro a la dirinquri a hacer esta demanda porque realmente ahora sí era bien preocupante a la dirinquri de la dircote vamos a hacer la demanda habían ido dos semanas antes a la casa de Pedro dos motorizados un policía pagado en su día libre hacemos todo lo que te estoy contando y la fiscal se inhibe de hacer de investigar el caso los policías me llaman preocupados y me dicen no podemos empezar la investigación si la fiscal no acepta y la fiscal no ha aceptado su caso lo que hizo la fiscal es se inhibió y mandó el caso a Cañete que es donde vive Pedro que es en el campo estamos hablando de una amenaza de muerte contra dos periodistas que han investigado una organización poderosa la fiscal se inhibe los policías no pueden investigar se están extrañados acababan de ir a la casa de Pedro un policía en sus ratos libres en moto buscando información entre comillas de Paola y Pedro jefes de alguna mafia mafia de terreno lo descubrimos porque usaban mi foto con el código del policía que bajó la foto en el registro de nombres y a la semana siguiente que hacemos esta denuncia a la semana siguiente sale toda la información con una foto de dron de la casa de Pedro donde él vive con su pareja y con su hija menor en la razón todo lo que te estoy contando salió publicado periódico conservador conservador y ligado a este ecosistema de desinformación y entonces fuimos regresé a la dirincri con el periódico a hacer la denuncia y decirles miren ha pasado esto y los policías peruanos porque no me van a decir que un policía peruano no lo ha visto todo estaban te juro no podían creer la impunidad con la que se estaban moviendo o sea me dicen no podemos creer que haya pasado esto después de que ustedes han hecho la denuncia ellos actúan así como te estoy diciendo o sea parece no parece es la mafia o sea de verdad porque cuando pasan estas cosas tú no puedes creerlo y luego a las dos horas de esa denuncia aparece parte de la denuncia en la abeja uno de los portales que forma parte de este ecosistema pasa la denuncia de parte del policía me llaman de la policía a contarme que lo que han hecho es como tienen policías infiltrados y hay un código ahí han hecho una toma qué sé yo y entonces me dicen bueno sí están infiltrados pero sin la denuncia si es que la fiscal no abre una investigación nosotros no podemos hacer nada con ustedes para estar infiltrados simplemente para hacerlo más claro es simplemente que hay policías que están pasando esta información a estas personas personas cercanas a la abeja o a este ecosistema de medios en el que hablabas vale permíteme resumir eso para intentar no te explico es una novela pero es durísimo resumir para intentar completar el espectro de lo que hablamos por un lado hablábamos de estos grupos de poder que han descubierto a la justicia como una herramienta con fines políticos para el combate político por otro también hablamos del poder judicial de la fragilidad del poder judicial en Perú que pues es fácilmente manipulable por estos intereses estos grupos de interés que tienen determinados intereses me gustaría que llegásemos a la clase al Estado el poder judicial es parte del Estado pero más al Estado hablar ya de Pedro Castillo en concreto del gobierno de Pedro Castillo también del Congreso lo mencionaste un poco antes el proyecto de ley de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos si no me equivoco para criminalizar para cambiar las normas de la colaboración eficaz con algo que se interpreta como la criminalización del trabajo periodístico que es otro digamos de los fenómenos de este año que hemos visto y que parece preocupante para la libertad de expresión en Perú que simplemente vamos a intentar un poco explicar así quizá para un público más amplio de qué se trata ese proyecto de ley y por qué representa una amenaza para el trabajo periodístico en Perú yo creo que se han juntado en el Congreso peruano el hambre con la necesidad aquí digamos es todos los grupos tanto Fuerza Popular que es de Keiko Fujimori José Luna Perú Libre que depende de Vladimir Serrón que es de la extrema izquierda todos ellos detestan al periodismo ¿no es cierto? están hartos el periodismo los odian ¿no? y entonces lo que quieren es que se han dado cuenta que tienen en común ese odio al periodismo ese odio a la verdad ese odio a las revelaciones y lo que están haciendo es al darse cuenta de que los tres digamos de que confluyan estos intereses hay una unión de fuerzas y están buscando primero buscar criminalizar la colaboración eficaz pero además a la par subir las penas porque en el Perú a diferencia de otros países las demandas de difamación solo se ven en el área penal no en el área civil ¿no? y estas dos cosas juntas o sea nos volverían una dictadura ¿no? porque ya los periodistas no podríamos decir nada porque tendríamos esta espada de Damocles encima y eso es gravísimo las penas para los periodistas que publican informaciones filtradas en este caso de colaboraciones eficaces ¿no? sí pero es que ahí ya si te das cuenta entramos al terreno en el cual cualquier cosa que publique un periodista podría entrar en ese en ese interpretada como tal ¿no? simplemente quizá lo intentamos explicar un poco para el público más simplemente para un público que no necesariamente trabaja en el periodismo es eso un periodista suele trabajar con informantes con gente que nos pasa nos da información para sobre determinados casos que a través de la publicación de hacer públicas ciertas informaciones pues aumentar la presión sobre la justicia y simplemente denunciar también cosas que están ocurriendo dentro de la justicia y esto nos dificultaría mucho prácticamente despenalizaría el hecho de que publiquemos información relacionada con colaboración eficaz es decir con personas que denuncien hechos de corrupción en determinadas instituciones o en determinados contextos sí sí exactamente pero eso es digamos el lado de las leyes y el congreso está ávido de hacerlo pero también tenemos a un presidente y al primer ministro Aníbal Torres que está aplaudiendo estas medidas porque no no es que haya digamos no es que hayas escuchado al presidente o al primer ministro diciendo ojo hay que cuidar a nuestros periodistas el periodismo libertad de expresión no 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 cero o sea no tenemos ninguna defensa de ningún lado el defensor del pueblo no defiende periodistas defiende intereses también entonces estamos realmente inermes y además ha crecido mucho mucho un grupo de extrema derecha llamada autoyamada la resistencia que es un grupo de extrema derecha que ataca periodistas o sea ataca presentaciones de libros visita IDL Reporteros dirigido por Gustavo Gorriti con fotos antisemitas con amenazas de muerte con cosas muy violentas que ya lo hizo ya lo está haciendo desde el año 2000 desde hace tres años y no les pasa nada han ido frente a la república han atacado a en la presentación del libro del expresidente Sagasti casi atacan al periodista René Gastelumendi y no les pasa nada a ellos no les pasa nada es otra pata digamos a este fenómeno del que estamos hablando pero está creciendo ciertos grupos que hostigan directamente a políticos a periodistas que no les gustan aprovecho para recordar al público que nos escucha que pueden preguntar sobre estos temas también todo este contexto de temas preguntas críticas a las que quieran hacer hablemos un poco del estado más que del estado del gobierno de Pedro Castillo ya hablabas antes ya me decías que Pedro Castillo el gobierno su gente suele hostigar impedir el acceso a los periodistas incluso golpear impedir con la fuerza que los periodistas hagan su trabajo eso también es parte del clima peligroso para libertad de expresión en Perú a qué se debe esto preguntar de otra manera es simplemente por la falta de capacidad evidente del gobierno de Castillo para saber gobernar es esta su falta de conocimiento del papel de la prensa o hay algo más hay una intención premeditada de sacar a la prensa crítica yo creo que viven en completo estado de que todos los persiguen pero eso no justifica nada absolutamente nada pero también hay un factor de Pedro Castillo y su entorno es un gobierno machista es un presidente machista que su círculo íntimo son hombres yo tuve la suerte de poder viajar con una amiga fotógrafa la primera semana entre la primera y segunda vuelta viajar hasta Chubur donde vive el presidente estamos hablando el ahora presidente en ese entonces candidato fue un viaje larguísimo 20 horas y había quedado con su equipo en hacer una entrevista para el diario ABC y realmente sufrí muchísimo porque el día anterior él había estado con periodistas hombres diario The Guardian y AP y no me acuerdo todo de lo más pero todos eran hombres y a ellos el día anterior les había enseñado las vaquitas el pasto les había caminado había hablado una entrevista de una hora maravilloso increíble mi amiga la fotógrafa y yo ella estaba cubriendo para el diario El País mi amiga Morgana Margas Llosa y yo hacía la entrevista para el ABC cada una porque éramos dos mujeres y había quedado él a las 5 de la mañana para hacer las fotos que iba a hacer Morgana que era por su lado y yo en mi entrevista y supuestamente acabamos y a las 5 de la mañana acabamos todo y nos íbamos al regreso y este y fue terrible o sea me dijo me miró Castillo se dio cuenta que éramos mujeres no sé fue horrible me dijo no la vaca hoy día no sale el pasto para la foto no el esto y fue horrible estamos hablando de 5 de la mañana de ese día y lo hemos seguido hasta las 6 de la tarde a Cuterbo parando en cada pueblo para sus marchas pero él había quedado en una entrevista con nosotras o sea conmigo yo estaba desesperada en la plaza de Cuterbo 6 de la tarde y teníamos que irnos este y no me querían dar la entrevista nos maltrataron horrible llovía parecía una película llueve te cae me caí me mojé fue hasta que hablé con él tampoco la entrevista con castellano no conseguí dije yo esa entrevista la consigo pero la consigo entonces fui y lo busqué en el restaurante porque él ha estudiado él ha estudiado en el instituto para ser profesor en Cuterbo entonces estaba con sus compañeros almorzando comiendo me metí porque ya presioné y me hizo la entrevista enojado me quería pero me hizo la entrevista a lo que voy es que el trato que da a los hombres y el trato que da las mujeres es en su cabeza es digamos es otro es absolutamente diferente él no ha dado entrevistas salvo a tres medios desde que está en el poder pero al no pensar en un país en el cual las mujeres y los hombres somos iguales también te da cuenta de cómo él organiza sus encuentros con la prensa y por qué no le ha preocupado chancar periodistas o sea Estefán y Medina no sé si me acuerdo pero a más las han agarrado te digo como si fueran objetos en el camino y los han botado ya no es un tema de miedo no es un tema de no es un tema esto es de machismo hablamos de machismo tú que has estado con el presidente lo has visto de cerca y estás siguiendo mucho más de cerca que yo la política peruana cuál es el concepto de prensa de libertad de expresión que tiene Castillo o sea me interesa dilucidar si él quiere simplemente una prensa servil digamos una prensa uniformizada que sea generosa con su gobierno o es consciente del papel que cumplen los medios en una democracia que es fiscalizar y criticar a un gobierno y a un presidente es que yo creo que es mucho más grande que eso y más duro que eso es un presidente que pasaba por la esquina y se ganó con la presidencia es una persona que no está a la altura del cargo que no tiene ningún tipo de grávitas de conocimiento de historia de algo que pueda hacer es un profesor que no quiere aprender y que en todo eso la única respuesta como vamos a repetir de su entorno y de él es el ataque y eso en general yo no lo digo solo por la prensa y obviamente ahorita está con un primer ministro que es tan o más o más es en un estado más paranoico que él todos nos persiguen todos nos siguen nadie nos quiere Pedro Barreto Pedro Barreto el arzobispo que intentó buscar una especie de diálogo lo ha comparado con el padre Valverde que llegó con Francisco Pizarro en la conquista española de Perú tratando de buscar algún tipo de choque para que haya alguna especie de algún amor hacia ellos se usó un término que es el que quería yo quizá también meter un poco la conversación que es un poco la paranoia y la sensación de que están siendo acosados y están un poco atrincherados porque están siendo tratados injustamente y además esta medida del 5 de abril de pasado en el cual encierras a más de 10 millones de personas en Lima y el Callao porque entre comillas iban a haber marchas y paros y qué sé yo o saqueos te dice mucho de la invalidez mental con el cual se está desarrollando el Perú porque tú no puedes cerrar una ciudad porque no quieres huelgas o sea tú no puedes poner una sábana encima de los problemas tú atiendes los problemas tú hablas con la gente buscas el debate o sea tenemos ahorita Coajone en Moquegua y Las Bambas paralizado o sea paralizado porque no se les da la gana de ir a buscar una mesa de diálogo y hablar con la gente tienes a Cusco en huelga o sea estamos hablando de te juro en algunos momentos los ochentas en el sentido del caos o sea islas de eficiencia burocrática como tener pasaportes tener DNIs o sea islas de eficiencia que ya no funcionan brevetes entonces estás hablando de un país en el cual o sea digamos el alza de alimentos que se está dando ya no es solo Recording stopped ¿Cómo pasó? Sí, no sé Sí, no sé estamos aquí pero no nos están grabando la charla por algún motivo a ver si nos dicen algo si me dicen algo nosotros seguimos hablando en tanto Bueno Sí, bueno no entonces estamos hablando de fallas del gobierno o sea el tema de los alimentos obviamente la invasión rusa a Ucrania es un factor pero no han comprado fertilizantes a los alimentos y obviamente están subiendo hay una mezcla de cosas que hay que atender o sea necesitamos un gobierno lúcido una economía que responda a esta pandemia que ha sido durísima pero eso no hay entonces ¿qué han hecho los peruanos? están viviendo o sea pasan del presidente pasan del congreso pasan de todo y en anarquía puede pasar cualquier cosa no las fuerzas armadas están escaldadas desde el caso Fujimori y no se van a meter pero este estado de anarquía en el cual yo vivo y no me importa ni mi presidente ni lo que haga el congreso eso sí es grave porque sí creo que eso va va a causar que pase cualquier cosa y desgraciadamente eso es lo que está pasando o sea ya no respetas a nadie o sea han habido dos allanamientos fiscales al palacio de gobierno eso es gravísimo o sea en cualquier otro país hubiera sido no sé algo más fuerte pero ahora ya es como es un poco la sensación de gobierno que se va ampliando quiero pasar a otro tema que con unas claves que tú has dado ahí antes voy a hacer algo que olvidé mencionar al comienzo y que voy a aprovechar para hacerlo ahora les recuerdo a las personas que nos estén pidiendo ahora que para el mes de agosto no tenemos tema todavía para la entrevista de Hablemos y tenemos una encuesta sobre tres temas pueden votar ahí pueden leer brevemente aquí para que lo sepan y después busquen la encuesta el tema para agosto podría ser si se debe legalizar el aborto en el Perú cómo se podría es el primer tema el segundo tema cómo se podría mejorar la situación de las empleadas del hogar en el Perú y el tercer tema va sobre la guerra de Ucrania en la actualidad mundial si la guerra en Ucrania implica un cambio geopolítico en el mundo y cuáles serán esos efectos en el Perú simplemente para recordar a los que nos estén viendo que pueden votar para elegir el tema de agosto ahora quiero retomar la charla por donde íbamos tú hablabas me contabas también tus experiencias personales y hablábamos de la paranoia de Castillo y esa sensación y sentimiento de que están siendo acosados y quiero aprovechar eso para hablar también en un plan autocrítico que es un poco autoreflexivo sobre el papel nuestro de los medios y de los periodistas en Perú gustaría saber qué papel están cumpliendo los medios en Perú cuál es tu opinión yo quiero en concreto voy a intentar entrar más en detalle con las preguntas en la campaña electoral del año pasado yo estuve en Lima ahí nos vimos estuve en las dos en las dos vueltas electorales recuerdo que gran parte de la prensa la prensa grande tradicional peruana se decantó por una candidata por Keiko Fujimori hizo campaña abiertamente contra Castillo incluso violando estándares periodísticos ¿cuál ha sido el papel de la prensa? en concreto es posible que la prensa haya contribuido a esa esa sensación a esa paranoia del gobierno de Castillo o sea la prensa sí digamos la prensa peruana no no se corta en decir a qué candidato no apoya sobre todo pasó en el 90 con Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa este pasó en el 2011 y en el 2016 con Keiko Fujimori y sí bueno o sea Orianto Mal era el cuco en ese momento y después este con PPK si hubo como una especie de estabilidad y no hubo no hubo tanto problema este pero sí en el 2022 el papel de la prensa fue fue lo que viste ¿no? y los que lo dicen es la prensa extranjera ¿no? que no pueden creer que que sea tan abiertamente a favor de un candidato o de otro el gran problema el gran problema para mí el gran análisis que no se ha hecho es es que se culpa a los votantes y se culpa a la prensa o a cierta prensa de que haya ganado este Pedro Castillo la presidencia pero no se ve el bosque o sea yo creo que la prensa peruana en general la prensa sobre todo que apoyó a Keiko Fujimori este no ve y muchos analistas ligados a a Keiko Fujimori o o que estaban decantándose con esta candidatura no han analizado lo que pasó en esa elección ¿a qué me refiero? ¿cómo ganas una elección en el Perú? ¿cómo se gana una elección en el mundo? con un jefe de campaña ¿no es cierto? un jefe de campaña que venda tu candidata o tu candidato para que ganes ¿qué pasó en el Perú? Keiko Fujimori tuvo en el 2011 a Carlos Raffo de jefe de campaña y perdió la campaña y perdió frente a Humala ¿no es cierto? por errores qué sé yo ¿qué hizo Keiko Fujimori en el 2021? vuelve a contratar a Carlos Raffo ¿no es cierto? un gran error de cálculo ¿y por qué perdía? no hizo ningún análisis de por qué perdía ¿por qué perdía a Keiko Fujimori? porque no había empatía porque X y YZ nunca hicieron un análisis de por qué perdió Keiko Fujimori la elección y lo que hicieron fue algo como de niñito chiquito que le quitan el juguete gritar y culpar a cierta prensa o a los votantes insultarlos o lo que se lee en las redes sociales que es bien triste es haces paro en Cusco pero votaste por Castillo te frías ¿me entiendes? cero democrático pero entonces si uno analiza por qué pierde Keiko Fujimori la elección es el ABC de lo que no hay que hacer en cada campaña y es la tercera vez que pierde una elección ¿no? en vez de echarle la culpa y decir es tu culpa es tu culpa piensen en la mala campaña que hizo Keiko Fujimori presidencial fue la peor campaña porque no pensó en su elector no pensó en empatizar en hablar con las mujeres o sea perdió por poco y eso es como mejor le echo la culpa a los otros y no reflexiono sobre lo que me pasó a mí y yo creo que ese ha sido el gran error de la prensa peruana y de los analistas peruanos que lo único que hicieron fue insultar al otro ¿y cómo se insulta al otro? ¿cómo se hace? anulándote y crean este término que es bien es como muy colonial no sé se llama en el Perú cojudigno ¿no? que cura a la gente por tener dignidad y no haber votado por Keiko Fujimori en vez de analizarlo por rechazo claro psicológico y también por la práctica de todo lo que ocurrió durante el femorismo ¿no? exacto exacto pero digamos pero si uno analiza es la campaña ella hubiera ganado por la campaña no era un tema de que si no hizo una buena campaña no gana la elección ¿cómo se pierde una elección? creo que podemos por la campaña recoger eso ¿no? que en realidad esta esta campaña a favor esta decantación de gran parte de los medios tradicionales acabó siendo contraproducente para Keiko Fujimori porque dieron la sensación de que estaban todos con ellos y con ellos el poder político el poder también mediático el poder empresarial estaba todo del lado de Keiko Fujimori y creo que eso acabó favoreciendo a su rival en este caso a Castillo ¿no? Paula ¿cómo crees que están haciendo ahora los medios peruanos el trabajo de fiscalización de Castillo si brevemente estábamos hablando ahora de yo creo que es que digamos hay ojo público y de reporteros están haciendo un trabajo increíble este la república hay muchísimos medios ahorita fuera de digamos de los medios grandes porque han despedido muchísimos periodistas entre comillas molestos y eso ha hecho que digamos se esté fiscalizando a Pedro Castillo desde fuera y no desde los medios tradicionales ¿no? Christopher Acosta que lidera la unidad de investigación en el canal 2 en punto final es una de las digamos de las excepciones en prensa grande que están haciendo un trabajo increíble para fiscalizar al gobierno que y se sigue haciendo ¿no? pero creo que cuando se dé el cargamontón es es el tema que que los alienta ¿no? los alienta y dicen nos persiguen nos persiguen pero sí siento que se está haciendo un muy buen trabajo de de fiscalización al gobierno de Pedro Castillo y que es vital hacerlo ¿no? ahora tú hablabas también de medios que yo sigo también mucho y de LR Porter o Sojo Público medios nuevos en realidad ¿no? distintos a los medios tradicionales que conocemos ¿no? siempre yo crecí en Perú ¿no? y es la república el comercio y los grandes canales de televisión ¿no? medios nuevos pero también hablaste de un tema que me pareció interesante que hay muchos colegas despedidos y tenemos entonces este ámbito de los medios tradicionales que al final parece que no están haciendo el mejor trabajo y los medios nuevos que hacen un mejor trabajo pero tenemos ciertos problemas de financiación ¿no? que no es fácil hacer periodismo en Perú ¿no? y me interesa saber qué salida hay a eso si tenemos medios que no cumplen con el papel y nuevos medios que están haciendo un buen trabajo pero tienen problemas de financiación ¿qué salidas podemos ver a eso? ¿qué maneras de apoyar un mejor periodismo ¿no? como lo entendemos nosotros un ejercicio crítico con el poder y justo y limpio entre la primera y segunda vuelta América Televisión despidió a Clarilvira Ospina y a todo el equipo de cuarto poder que era el dominical más importante del país donde estaba Daniel Llovera donde estaba Anuska Buenaluque René Gastelumendi estamos hablando que se bajaron como a 12 personas entre la primera y segunda vuelta para evitar que gane entre comillas Pedro Castillo ¿no? en ese momento la diferencia era 20 puntos que se yo y ellos han creado un medio que se llama Epicentro TV y también está La Encerrona de Marcos y Fuentes y La Encerrona de Marcos y Fuentes funciona con cuatro periodistas y está teniendo financiamiento y está haciendo digamos es sostenible para lo que están haciendo que es un muy buen periodismo es un podcast que se envía todos los días en la madrugada ¿no? y están cada vez creciendo como equipo Epicentro TV con los libros pina la cabeza que es una periodista colombiana increíble están haciendo un trabajo también muy bueno de fiscalización pero claro están fuera y como dices tú a veces podrían ser hasta marginales pero es importante que existan porque si no ¿dónde vamos los periodistas? el otro espacio que están ocupando los periodistas de investigación son los libros periodísticos porque al cerrarse los espacios estamos buscando otros espacios para poder publicar esas historias pero sí déjame que te plantea algunas preguntas vamos a plantear algunas preguntas de los oyentes o del público aquí para ver si podemos responder algunas tengo una pregunta que dice ¿cómo se puede luchar contra las fake news y los bulos que propalan la misma prensa? partimos de que se hace de forma intencional creo que las fake news y los bulos las noticias falsas son un problema mundial hoy en día vamos a partir de esa base que es un problema mundial que también se cuela en la prensa la prensa oficial grande formal ¿cómo podemos combatir contra eso? bueno ese es un trabajo ciudadano en verdad porque por ejemplo yo lo que hago es en mi entorno familiar en whatsapps o que se yo recibo una información falsa y de inmediato yo he hablado con mi familia digamos mis padres y todo es que en medio seguir ir a la fuente o sea ir a la fuente porque a veces hasta usan el marquito de BBC Mundo de lo que sea buscar esa noticia que han visto ponerla sacarla el título y ponerla en google y ver si existen otros medios ¿no es cierto? o sea son tres pasos primero seguir a fuentes certeras no seguir a cualquier medio segundo lugar probarla buscar en google si existe lo que están diciendo y en tercer lugar respirar ¿por qué? porque cuando uno recibe una noticia muy chocante lo primero que hace es creerla ¿ya? es creerla porque es como ¡ah! ya pasó ¿no? y eso para mí es importante yo les digo respiren busquen y luego confirmen porque a veces la noticia más chocante es la que más quisiéramos creer ¿no es cierto? para mí es eso es un trabajo boca a boca porque así como en esta ciudad todo es boca a boca y todos son chismes y somos una comarca virreinal es importante bajar el tono siempre siempre ¿no? porque es es algo como periodista con lo que también estoy confrontado a menudo también familiares míos que me dicen me preguntan por Whatsapp ¿es esto cierto? evidente fake news a veces los que trabajamos en esto los periodistas lo vemos más rápido lo podemos reconocer más rápido yo suelo recomendar eso tener ciertos medios fiables de cabecera no tiene que ser uno pueden ser varios medios confiables en los que uno sabe que se publica información veraz o al menos contrastada en que se esfuerza hay un trabajo periodístico importante para que las informaciones sean reales ¿no? lo que también suelo recomendar es que no creamos las cosas que nos envían por Whatsapp porque Whatsapp creo que es un gran difusor de fake news sobre todo para el gran público eso yo lo vi en Brasil en la última elección brasileña que yo cubrí ahí en situ como corrían ahí las noticias falsas abiertamente manipuladas ¿no? en este caso a favor de la candidatura de Bolsonaro eso simplemente como un aporte de mi parte tengo otra pregunta aquí que dice además del ataque del gobierno hay un ataque de los poderes fácticos es decir el empresariado por ejemplo entiendo que hacia la prensa es un poco lo que hablábamos ¿no? ataques del gobierno estos de los que hablábamos del gobierno castillo pero también ¿hay un ataque de los poderes fácticos? esa es la pregunta o sea yo creo que los poderes fácticos que no quieren que se acaben sus sus prebendas ¿no? este me refiero o sea por ejemplo las mafias de las universidades que no quieren calidad la mafia de la gente que no quiere que se regule el transporte la mafia que no quiere que no haya tal ilegal las mafias que no quieren que hayan cambios atacan directamente a los mensajeros ¿no? porque saben que el mensaje va a acabar con sus prebendas sí claro hay un ataque creo que es un poco de lo que hablábamos unos grupos de interés que han descubierto la justicia para conseguir ciertas cosas no tengo una pregunta más en la anécdota a ver se me ha ido por en la anécdota de Castillo en Chubur y Cuterbo ¿no habrá tenido algo que ver en la desconfianza del entonces candidato el hecho de que la fotógrafa es hija de Mario Vargas Llosa quien hizo campaña por Keiko Fujimori en lo absoluto porque el viaje lo hicimos mucho antes de que publique de que publique ese artículo apoyando donde apoyaba Keiko Fujimori en ese caso éramos una fotógrafa y una periodista de medios españoles buscando una entrevista por eso viajamos tan rapidito viajamos justo la semana siguiente en la primera vuelta o sea no tenían nada que ver tenía que ver que éramos mujeres y eso habla muy mal de un presidente y obviamente pudimos contrastar con las anécdotas de los periodistas que lo entrevistaron el día anterior que les fue increíble o sea sí yo creo por mi parte yo diría que creo que un político un aspirante político a hacer política de forma seria debería saber que juzgar a un periodista no por su por su procedencia o por su parentesco sino por su trabajo y yo creo y yo creo que este debería haber sido el caso de Pedro Castillo saber quién es esta fotógrafa y cómo trabaja creo que hace un buen trabajo independientemente y las fotos que se hizo sean problemáticas de la campaña de Pedro Castillo por su trabajo no por ser hija de quien es creo que un político tiene que tener esa capacidad de diferenciar eso y de saber tengo otra pregunta tiene que ver la libertad de prensa con que el 80% de los medios estén en manos de un solo grupo entiendo que bueno la libertad de prensa la falta de libertad de prensa ¿no? ¿quieres intentar responder? yo no creo que sea 80% creo que es un poco menos pero igual en verdad este ¿cómo les digo? la credibilidad de un medio la credibilidad de un grupo la credibilidad está en juego todos los días seas un grupo grande o un grupo chico y yo creo que igual este lo que ha estado en juego durante la elección este tan polarizada que hemos vivido es que ha decaído mucho la credibilidad este hacia los medios y además hay una encuesta que ha sacado el latinobarómetro que acaba de salir la semana pasada por el Instituto de Estudios Peruanos donde sitúa al Perú como el país que tiene menos confianza interpersonal entre personas de toda la región superando a Haití lo cual quiere decir que claro estamos en un momento en el cual no confiamos en nadie en que no creemos en nadie y eso también obviamente debilita la democracia y además hay una cifra que ha surgido después de la elección en la cual Perú y Colombia ahora desconfían de sus organismos electorales que antes no pasaba yo creo que eso como resumen para intentar resumir un poco la charla porque se nos ha acabado el tiempo lamentablemente que la falta de confianza de la ciudadanía es otra de las patas que está poniendo en peligro la libertad de expresión en Perú junto a estos otros factores de los que hablábamos que hemos intentado aclarar aquí para el público y nada Paola te agradezco mucho el tiempo la charla es siempre muy interesante como siempre cada vez que charlo contigo y muchas gracias a todos los que han estado ahí acompañándonos gracias a todos gracias a GetInch Institute y bueno que tengan un lindo fin de semana igualmente gracias a todos y acuérdense de votar en la encuesta nos vemos